Se queda primero Ya va, ya va, ya va Que no se vaya nadie Que hay que tapar unas cositas acá No se mueva nadie O sea, dame agüita Además, creo que dijiste David Rivera Yo no presenté a ningún David O usted se fue Daniel Hay que tapar una cantidad de cositas Que quedaron mal, señores Apúrese que estamos en comerciales Florentino, ven acá, no te vayas Ven acá, ven acá Vamos, 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 vamos Seguimos, señores, seguimos Me gusta este... Ay, mamá Sí, pero pase lo que pase Tienes que continuar, mi pana No, yo sé, pero... Hay un rollo por ahí Daniel, ¿cómo hago? Hay un rollo Observando con Florentino Que vamos a corregir, señores Vamos a ver Vamos a corregir Cositas que quedaron ahí mal Te imagino Vamos a ponernos aquí estos Ponemos todo ahí Ok, colóquense, por favor Colóquense, vamos Colóquense Pero, ¿de dónde vamos? Para saber Que me diga ahí Fabio, dime Fabio, ¿de dónde vamos? Aquí todos juntos Ya estamos terminando los comerciales ¿En final? Sí Ok Ok Última Ya Ya Chava, que tenemos Un monitor aquí Chava, para acabar el monitor Ok Ok Ok, música Ok, perfecto Ahí está Ahí arriba Entonces, todo lo que va a pasar hoy Aquí en la guerra de los sexos Ya va, Luis Pero con... Ay, mamá Hay problema Señor, yo no entiendo Que estamos haciendo Porque el final quedó Yo vi el monitor No, no, pana Pero venga Hay un problema Cervando y Florentino Pero, ¿cómo no me voy a meter, pana? Si ustedes tienen un lío ahí armado Desde hace no sé cuánto tiempo Se tiene que tener la gente Ah, bueno, pero... Pero si se está entero Pero, ¿por qué? Tranquilo Cervando, pana No me haga... No me haga que te levante la mano, loco Ay, no, mira, Viviana ¿Qué voy a hacer entonces con esto? Se la está comiendo Viviana Pero, pana, si tú eres... Pero si no... Mira, mira Juan, 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 ya Mira, Viviana se la está creyendo Mira Señor, ya va, ya va Vamos a seguir No, ya va ¡Ay, dale! ¡Epa, dale! ¡Métele, Epa! ¡Ya lo hagan, mi hijo! Viviana, usted es motinado también ¡Ya te pisa en un juanete! Eres un motinado Epa, sepáralo ¡Es contigo y yo! Pero, ¿qué? Pero, chito ¿No voy a dejar que se maten entonces, pana? Pero este tío come sido yo con estos chamos, Juan Oye, mira, Viviana No puede ser No, si le pasa, pero llévatelo Agárralo, Viviana No, no puede ser eso Mira, vale ¡Ven, ven! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Agárralo, Luis! ¡Luis! Oye, le metió una mano la rata A dar ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Sepáralo! ¡Fabio! 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 Mira, vale Mira, le pegó Mira, la pobre Viviana ¡Ay! ¡Ay! Mira ¡Cuidado! ¡Vamos, para qué! ¡Ay, yo viene Viviana preocupada! ¡Señores, compórtense! ¡Señores! ¡Orden! ¡Señores! ¡Dale! ¡Cuidado, Viviana! ¿Pero qué? ¡Cervando! Mira, Viviana Preocupada, Viviana ¿Qué? ¡Dios! ¡No, mi amor! ¡No se preocupen! ¡No pasa nada! ¡No, se están matando! ¡Son tonterías! ¡Vamos para atrás! Ya, Dani, ya ¡Malvada! Mira, mira Mira, le partió la nariz a Daniel Salco De verdad ¿Pero ustedes no son amigos? ¡Sí! ¡Sí, eran! Hasta que este Este hombre No, no sé ¡Ya, ya! ¡Cervando! Sí, Cervando le agarró Una nalga chique ¡Cervando! 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 ¡No, no, no, no! ¡Espera, muchachos! ¡Suelta! ¡No, me voy para atrás! ¡Agárralo, Luis! Que resuelvan sus cosas personales O sea, no aquí Mira el público ahí ¿Qué es eso? ¡Cervando! Florentino, ven acá No, no, mi amor O sea, ¿yo qué voy a hacer? Señores ¡Viviana, por no te vayas! Señores, vamos a darle la bienvenida A Viviana, que locura ¡Bienvenida, Viviana! ¡Ay! ¡Viviana! ¡Bienvenida, que locura! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenida, que locura! ¡Bienísima! 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 ¡Cervando, Florentino! ¡Aries Arco, malvado! ¡Bien, gracias, Luis! ¡Helena, malvado! No solamente Viviana Ustedes también callen ¡Bien, bueno! ¡Hasta el pulpo! ¡Hasta el pulpo por allá atrás! ¡Uy, ratón! ¡Hasta las muchachas estaban llorando! ¡Pero es que el público estaba llorando! ¡Sí, el público se lo puso también! ¡Y el español! ¡Pareció un palo a gallinero! ¡Yo me la doy! ¡Yo me la doy! ¡Se ha contado! ¡Gracias, David, ayúdame! ¡No, Fernando! ¡Servando se metió en situación y no me quiero parar tampoco! ¡Pero yo pensé que era en serio! ¡Pues, bueno! ¡Sí! ¡Jamás de mi vida! ¡Primero mi hermano! ¡Nunca! ¡Y con de bien menos! ¡Iba a llamar! ¡Cristina! ¡A ver qué es lo que pasa! ¡Pues, no se lo puede! ¡A ver qué es lo que pasa! ¡Bueno, no me tenía que locura! ¡Yo fue! ¡Cayó todo el estudio! ¡Sigamos! 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 ¡Pues, cuáles! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó! ¡Cayó, verdad! ¡Gracias!